En el Meridiano aquí tenemos la gran oportunidad de poder conversar con un experto en temas diplomáticos y que ahora se nos presenta como candidato o precandidato a diputado por la fuerza del pueblo, de quien es miembro de la dirección central y el subsecretario general de los proyectos internacionales. Entonces, estamos hablando del señor Edi de Gracia, quien está muy presente en las redes y en la opinión pública, pero lo tenemos ahora en esta propuesta diputado y participando, queriendo el favor y la atención, primero de los forcistas y después de la gente de la circuncisión número uno. Así que bienvenido aquí en el Meridiano. Bueno, muchas gracias. Siempre agradecido por la invitación que nos generan en este espacio tan interesante, de manera que ese agradecimiento es reiterativo, que siempre se lo damos. Muchas gracias. Con usted hay varios temas, pero evidentemente que el tiempo nos limita. Y ahora mismo, predio a lo que es su formación y lo que es su proyecto de presentarse ante el país, sobre todo los forcistas, está el tema de Haití y como usted sabe, tenemos la última experiencia, el desplante que nos ha hecho el sector empresarial y comercial y gubernamental haitiano frente a la flexibilización que ha dispuesto el Poder Ejecutivo del tema de la frontera. ¿Cuál es la opinión que tiene usted y la fuerza del pueblo? Mire, por supuesto, la situación que se ha venido presentando de antemano, la fuerza del pueblo había hecho un llamado con respecto a que de alguna forma se ha sustituido un planteamiento sobre la base de los métodos convencionales, que es la diplomacia, sobre todo una diplomacia regional, y se prefirió acudir a un discurso hostil con un propósito relacionista. Eso, de alguna forma, ha hecho que el gobierno asuma una serie de posiciones y de propuestas con respecto a la situación que se está dando en la frontera, lo que el líder de la fuerza del pueblo, el presidente Leónel Fernández, en su momento, hizo un llamado de conciencia sobre la base de que no eran las medidas atinadas a los fines de aplicar en este momento, sino que esas medidas, de alguna forma, tienden a sacrificar un sistema empresarial que ya está establecido en la frontera y que previamente lo que se tenía que acudir era a la diplomacia regional. Hoy, el tiempo le ha dado la razón al presidente Fernández. De alguna forma, la Cancillería, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, que traza la diplomacia de forma directa, acudió a un tema que no le ha dado resultado. Y todo esto siempre hay que vincularlo a un propósito eminentemente de carácter reeleccionista, que lamentablemente se ha instalado en el Palacio y que ha tenido que intervenir en la cosa pública y en nuestra política exterior, y que de forma tan errática la ha venido practicando el actual presidente de la República. Evidentemente, con la participación del Canciller, que va ante la OEA, para plantear lo que, tal y como usted dice, por donde debemos comenzar la parte diplomática. Pero esa, la realidad de los comerciantes, los ciudadanos que viven en la frontera, y la realidad comercial entre la República Dominicana y Haití, ¿qué significa para nosotros? Mire, es que Haití significa mucho a nivel comercial para nosotros, porque es nuestro segundo socio comercial. Entonces, poner en juego la estabilidad de esos comerciantes y el intercambio que se genera entre ambos países, porque es un tema de mercado que no necesariamente tiene que estar envuelto en un conflicto de carácter diplomático o por una situación específica que se puede dar. Por supuesto que es una herramienta a tomar en cuenta en un momento determinado cuando se quiere o se necesita hacer una presión. Y no se descarta que en un momento determinado se pueda utilizar. Lo que los estados siempre tienen que estar previsto es que la herramienta por excelencia que tienen que utilizar en una época, como la que tenemos, es la diplomacia entre los estados para dirimir controversias. Y sobre todo, no poner en juego un intercambio comercial que solamente no le favorece a Haití, sino que le favorece también a una serie de empresarios y comerciantes en la República Dominicana que hoy se ven afectados. De manera que el gobierno no tomó ese aspecto en cuenta, quiso más bien proyectar un escenario bélico, un discurso hostil, con el propósito de exacerbar de alguna forma el ambiente en la República Dominicana de cara a que ellos se querían proyectar como los defensores a ultranza del nacionalismo dominicano. Y eso ha repercutido en su contra porque ha fracasado toda esa gestión y hoy tienen que comenzar por el principio que tenían que hacerlo. Acudir a los métodos convencionales, a la diplomacia regional para dirimir esos cumplidos. Porque de alguna forma también eso le ha quitado la razón a la República Dominicana porque no le ha legitimado ese proceder que tiene enviar tropa cuando ni siquiera se ha movilizado un diálogo. Ellos se excusaron en que Haití no tiene las condiciones para dialogar. Y nosotros le decimos que si bien es cierto que se trata de un estado prácticamente colachado, ese estado todavía tiene una presencia mínima. Tiene un gobierno que con sus limitaciones acude, actúa. De hecho lo vimos en la Asamblea General de las Naciones Unidas que fue el primer ministro y habló. Pero también con ese estado nosotros tenemos una relación diplomática. Ellos tienen una misión acreditada en la República Dominicana y nosotros también tenemos una misión acreditada en Haití. De manera que hay un estado que aunque con muchas limitaciones está actuando y representa el estado de Haití. Y era ahí donde se tenía que iniciar ese nivel de diálogo. Bueno, a propósito ya de los temas nacionales, estamos viendo los primeros resultados, reacciones de lo que ha sido el proceso interno del PRM, en que aparte de una participación importante de primarias, pero tenemos ahora las manifestaciones de encuestas. Y le hago esta pregunta, primero por los resultados que ya se evidencian de crisis, de cuestionamiento, porque ustedes también la fuerza del pueblo tienen como metodología para elegir, y me parece que ustedes los que aspiran a diputados y otras posiciones serían medidos por encuesta. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre esta metodología y sobre la posibilidad de que sean francas y honestas? Nosotros creemos que la encuesta es un método eficiente para escoger precandidato, escoger los candidatos. La fuerza del pueblo acudió a esta alternativa en los lugares donde la cantidad de aspirantes sobrepasaban las posiciones disponibles y en aquellos lugares donde hay precandidatos que complementaban la disponibilidad de puestos, pues se hizo asamblea. Pero sí nosotros queremos recalcar que como partido, y nosotros incluso en lo personal creemos en ese medio, ¿dónde puede encontrarse el problema? Y es lo que se ha presentado prácticamente en el PRM. No es en la propia encuesta, es en la manipulación que se le puede dar a un proceso cuando otras manos quieren actuar. Nosotros confiamos en una comisión electoral que la encabeza Jerry Meran en la fuerza del pueblo, y de una comisión que se ha designado para manejar todo el aspecto de las encuestas, una comisión creíble que tiene personas muy probos, personas con mucha capacidad, y estamos conscientes de que se va a generar un proceso totalmente transparente. Porque si no se manipulan, nosotros creemos que es un método científico que realmente puede ser efectivo en una época como la de hoy. ¿Cómo va a ser la presentación de las encuestas de ustedes? ¿Es cierto que lo van a llamar y le van a mostrar los resultados a ustedes? Sí, está pautado de conformidad con el calendario que ha presentado la Junta Central Electoral para que las encuestas se presenten a la comisión más tardar el día 15 de octubre, y entre el 17 y el 22 se van a convocar cada uno de los municipios, de las circuncriciones, con los precandidatos y la comisión electoral para abrir los sobres que están sellados, que no se abren hasta ese momento, con la presencia incluso de un notario público que pueda certificar y la presencia también de un personal de la Junta Central Electoral. Un proceso totalmente transparente y que si se pone de manifiesto bajo el tecnicismo científico que envuelve todo este proceso, nosotros creemos que sí es efectivo. Si no debiera continuar esa práctica en bien de la República, pero él está presentándose frente a los votantes del Distrito Nacional, la circuncrición número uno, y entonces nos gustaría saber por qué ese cambio de propuesta, de pasar de la parte diplomática a la parte legislativa. Sí, precisamente por el nivel de experiencia que nosotros desarrollamos en múltiples países donde nos correspondió ejercer como diplomático, representante de la República Dominicana, por supuesto que hay un vínculo directo con cada uno de esos pueblos y eso genera un nivel de experiencia en el que uno, de alguna forma, como se compenetra tanto con el día a día de esos países y su labor dinámica de las ejecutorias de gobierno, eso genera un nivel de experiencia grande entre cada uno de esos pueblos y el nivel referencial que uno tiene es su propio país. Porque uno en la propia ejecutoria diplomática siempre lo que está es promoviendo su país. Entonces uno ve cosas muy buenas que uno puede de alguna forma traerla a la República Dominicana y por supuesto ve cosas muy buenas que nosotros también tenemos que deben de ser emuladas en otros países y lo hacemos. De manera que en esta etapa que me ha correspondido retornar a la República Dominicana, yo he querido de alguna forma presentar un proyecto legislativo a los fines de poder promover una serie de iniciativas legislativas que tienen el propósito de vincular ese nivel de experiencia de Estado y diplomático y nosotros poder readecuar una serie de propuestas o leyes que son vigentes pero que no tienen hoy una correcta aplicación porque el legislador en su momento no pudo determinar cuál era el nivel de efectividad que tenía que tener a los fines de que sea pues debidamente ejecutable. Y por supuesto también tenemos nuestras propias iniciativas que nosotros queremos presentar, proyectos en los que nosotros nos estamos vinculando de forma directa, uno es promover un proyecto legislativo para que garantice todo lo que es seguridad alimentaria de un lado, visto como esa determinación que tiene que tener el Estado Dominicano de promover o de proveer la alimentación segura a cada uno de sus ciudadanos, pero por el otro lado también generar un proyecto de ley que garantice lo que es la soberanía, alimentaria, visto como esa facultad que tiene que tener el Estado Dominicano de generar su propia alimentación para los dominicanos, esa cultura alimenticia que tradicionalmente desarrollan los pueblos, que el Estado Dominicano pueda generar esa seguridad de producción e intervenir de forma directa con el productor dominicano para no depender necesariamente de mercados internacionales en nuestra alimentación tradicional, porque situaciones y procesos exógenos como la guerra, la pandemia, tienden a intervenir y a incrementar los precios. Cuando nosotros podamos tener seguridad alimentaria, soberanía alimentaria, eso va a tener un impacto directo en la disminución de los precios y es ahí el punto en que nosotros queremos llegar. Pero justamente usted pone atención, nosotros hasta las gestiones del PLD entre Leonardo Fernández y Danilo Medina, teníamos un 85% de producción y esto ha ido cesando en esta gestión gubernamental. Sí, ha cesado porque el actual gobierno desde que llegó no ha querido seguir la alternativa que se tenía de trabajar con los productores nacionales. Recordamos su primera propuesta fue quitarle los camiones, quitarle los gredas, agredir ese sector. Hoy nosotros estamos importando el arroz, la cebolla, la yuca que se da en todo el territorio dominicano. Nosotros tenemos que comprarle afuera el plátano y eso es lo que ha incrementado también el costo de los productos alimenticios y se ha disminuido que nuestra alimentación básica, tradicional, el arroz, la carne, la habichuela. Cuando uno analiza todo lo que está consumiendo, que se producía aquí, en su gran mayoría lo estamos comprando fuera y esa ha sido la actividad tan desacertada que ha promovido este gobierno y que tiene un interés específico porque eso no viene de la nada. Es promover con sus amiguitos ricos, generarle esas autorizaciones de importación para lucrarse de una necesidad nacional en detrimento del pueblo dominicano. Y ahí, en esa dirección es que nosotros vamos a legislar para retornar de nuevo la capacidad del gobierno de promover una alimentación segura y barata al pueblo dominicano. Mire, tenemos siempre poco tiempo. Aquí en Santo Domingo, que es una ciudad cada vez más vertical, ¿cuál es la metodología que usted está usando para llegar a los votantes? Sí, en la circunstancia 1, pese a que sea considerado que es una zona de rico, nosotros creemos y de alguna forma tenemos que desmitificar esa posición porque tiene una diversidad de sectores que hacen vida, o sea, que conviven ahí porque aunque tenemos realmente los barrios que se constituyen en el poder político donde se encuentran todos los ministerios, barrios que son considerados de clase media, media alta, también tenemos la yuca, tenemos los kilómetros, tenemos una serie de barrios también que tienen sus necesidades. Sin embargo, la amplia mayoría, y como usted lo señala, donde están estos edificios no es tan fácil llegar porque en los barrios uno llega con el mano a mano, entra a los callejones. Entonces, esa campaña convencional, tradicional que nosotros conocemos culturalmente en la República Dominicana no se puede tan fácilmente desarrollar en la circunstancia 1. Bueno, llegamos a un edificio y de repente no nos dejan pasar de la recesión. Entonces, hemos acudido en esa zona a las plataformas digitales. Nosotros tenemos una plataforma que ha llegado, que nos ha dado respuesta específica en esa alternativa. No estamos haciendo una campaña muy tradicional, sino que vía las redes sociales sale menos costosa. Y por supuesto, aunque vamos también a esos barrios y saludamos a la gente, en los barrios específicos que están en esos edificios, llegamos por esa vía. Utilizar también la televisión, la radio, porque de hecho nosotros estuvimos viendo un estudio de categorización del año pasado, pero es el último que se hizo y es el más reciente. Por lo tanto, no es viejo. Indica que aproximadamente un 83% de los electores de la circunstancia 1 en el Distrito Nacional, su método por excelencia de informarse es las redes sociales. Y un 17% queda en otros métodos tradicionales. Una persona de su nivel y con las informaciones que pudiéramos dar, debiéramos seguir, pero evidentemente el tiempo concluye. Don Edi de Gracia, diplomático, su secretario general de los proyectos internacionales de Fuerza del Pueblo. A ustedes, amigos de N. Meridiano, gracias por su atención. Les invito a ver N. Noticias y toda la programación de N. Televisión y mañana al Meridiano nuevamente en el Meridiano con usted. Muchas gracias por estar ante nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.